Hombre, claro, siempre se pone ejemplos. Mire, el ejemplo de Cabify, claro, será un señor pobre que se ha hecho millonario gracias a explotar a otros más pobres que él. Empecemos por ahí, ¿no? Gracias a explotar a pobres, a otros más pobres que él. Porque rico, honestamente, no se hace nadie. Nadie se hace rico, honestamente. Porque detrás de cada fortuna hay crímenes, como decía Balzac. No digo crímenes físicos, que también, en las fortunas antiguas. Pero en las actuales, es de explotación de la gente. Porque algunos son millonarios explotando a niños en Bangladesh. Y algunos hacen millonarios jugando en bolsa con empresas que estafan a jubilados en Chile. O en España. O en España. Es igual. Pues entonces no son honrados. Por lo tanto, Nadia se hace rico, honradamente. Y mantienen sus riquezas explotando a los de abajo. Por lo tanto, ya está bien de contar rollos patateros. ¿Eh? Y el que sea rico, seguirá siendo rico. Y si se lo gasta en frascachuelas, como decía el clásico, será su problema. Será su problema. Pero la gran mayoría no se lo gastan en frascachuelas. Y siguen siendo ricos. Porque como invierten en bolsas y demás, y no sé qué, se siguen haciendo millonarios. Y siguen aumentando millonarios. Y luego encima tenemos la clase social de la aristocracia que se sigue manteniendo. Que simplemente porque he nacido y me llamo Borbón, o me llamo Windsor, o me llamo Duque de Alba, o no sé qué, soy multimillonario y a cobrar. Estas son las realidades del sistema en el que vivimos. Y el pobre seguirá siendo pobre toda la vida, aunque esté trabajando. Porque sus necesidades lo mantienen en la escabiltud de la pobreza. Porque al final ganas para pagar tus necesidades, no para escalar de clase social. Perdón. Dejemos ya de contar rollos. Y la historia del FMI. ¿Qué explica el FMI? Pues eso. Mentiras. Porque el FMI forma parte del sistema. Que en Dinamarca hace falta una generación. Mentira. Los pobres en Dinamarca son pobres. Y seguirán siendo pobres. Y nadie va a subir. Hombre, déjeme acabar, hombre. Ya está, interrumpiendo. Ya le han llamado por el timpanillo. Cuidado con el marxista. No sea que se levante el pueblo y haga la revolución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque si se quiere cambiar de clase social, lo que hay que hacer es la revolución. Pero que no chile. Sí, chile, hombre. Para que la gente escuche ya la voz de los oprimidos. ¿La gente escucha? No, pues así no escucha más, hombre. Lo que hay que hacer para cambiar las clases sociales es hacer la revolución. Y acabar con el sistema capitalista de clases explotadoras. Hombre, que estaremos siempre explotados mientras estemos en el sistema capitalista. No, ya está interrumpiendo. Pueden ponernos la mano de cita, hombre. Pues usted que es franciscano tendría que estar conmigo, hombre. No estar con la derecha. Que siempre está con la derecha, hombre. Con los poderosos. Hombre, claro que sí. Lo que hay que hacer es la revolución y el cambio. Porque la igualdad de oportunidades es una mentira. Lo que tiene que ser todo el mundo igual. Que la igualdad... La igualdad de oportunidades es una mentira. La igualdad de oportunidades dice usted que es una mentira. Es una mentira porque nadie sale con las mismas oportunidades. Así de claro, hombre. Deja un momento, por favor.